Muy buenas a todos chavales, aquí Magic Marrito en un unboxing de la Roxio Game Capture. Como estáis viendo aquí es una capturadora bastante pequeñita, bastante bien, ya sabéis, es de componente, vale para Play 3 y Xbox 360. Graba, bueno, por componentes, por HD y todo eso, y bueno, no es que sea muy cara, la verdad. Como estáis viendo aquí es de plástico, plástico duro, ya veis, me cabe en una mano. Bueno, y vamos a ver cómo funciona. Bueno, os voy a enseñar primero sus piezas, aquí la capturadora, ya la veis. Los cables de componentes de audio, vale. Estos son los cables de vídeo, los componentes, ya sabéis que son tres. Rojo, azul y verde, aunque parece negro este, pero es verde, es verde oscuro, como estáis viendo aquí. Y bueno, pues el enchufe, el USB que va al ordenador y la capturadora. Bueno, vamos a pasar, perdón porque me mueva mucho, pero es que ya sabéis, estoy grabando con una mano y bueno. Vamos a poner la capturadora aquí. Como estáis viendo aquí, pone component vídeo in. Y aquí pone out, lo mismo pero out. Bueno, estos cables, perdona, estos cables son los componentes de la Xbox, vale. La tenéis ahí, de la Xbox, vale. Pues bueno, ya sabéis esto el proceso. Es que grabar con una mano es muy difícil. El azul con el azul. El verde con el verde. Un momentito, se me enrollo aquí los cables. Este rojo, que es de audio, con el rojo. Perdonad por mover tanto la cámara, es que ya sabéis, estoy con una mano y no me manejo muy bien, vale. Y el blanco, de audio también. Y el que falta rojo, de vídeo. Bueno, como estáis viendo aquí, estos son los cinco cables que hay. Los de la Xbox tienen que ir en in, siempre en in, vale. Bueno, aquí la tenéis. Y ahora vamos con los otros, los que vienen. Vamos a pasar con estos. Bueno, estos ya veis que son los de vídeo. Estos son los de vídeo. Bueno, vamos a ponerlos aquí. Como os he dicho antes, este que es negro, pero es verde oscuro. Es que se ve muy, un poquito mal. Pues con el verde. Con el verde. Este rojo con el rojo. Y este azul. Con el azul. Vale, ya están los de vídeo. Vamos con los de audio. Es bastante sencilla la instalación de la capturadora. Y si no, ya sabéis, ya tenéis aquí este unboxing para... Es un tutorial así para la instalación y todo eso. El rojo con el rojo. Y el blanco. Con el blanco. Que le conecte bien. Bueno, chavales, os voy a decir que... No piloto mucho con una mano. Ya los tenéis ahí. A ver que se vea bien. In. Los de la Xbox. Y out. Los que vienen... De la capturadora. Vale. Bueno, y ahora, pues... En vuestra tele. O en lo que tengáis, si es la tele. Tiene que ser una tele. Ya sabéis que tiene que ser de componentes. Bueno, pues cogéis los... Los otros... El otro extremo de los cables. De los que vienen por defecto. Y bueno, pues los enchufáis. Por ejemplo, yo voy a empezar con los de audio, ¿vale? El blanco. Con el blanco. Espera, un momento voy a apoyar la tele. Que al final se me va a caer. El blanco con el blanco. El rojo con el rojo. Y vamos a por los de vídeo. Están aquí. Vamos a ver. ¿Veis? Los tres de vídeo. El rojo con el rojo. Azul con... Azul. Y el verde, que es medio negro, pues... Con el verde. Bueno, y ya veis que ya está casi montada. Ya está casi montada. Que falta la parte más importante, que si no, no se ve. Ya sabéis. Este cable. Que bueno. Esto es un USB normal ni corriente. En todos los ordenadores lo hay. Lo conectáis. Perdonad. Es al revés. Vale. Perfecto. Y ahora este... Va... Aquí. En la clavija que falta. La clavija que se vea bien. Bueno, ya está. Le metéis. Perdonad. Ahí. Que se vea bien. Ya está metido. Ya está. Y bueno, pues hasta aquí la instalación de la capturadora. Luego, ya sabéis, cuando la instaléis, os pedirá que... Que metáis los drivers y todo eso. Que os vendrá un CD o si no viene... Siempre viene. Si la habéis comprado, viene. Y si yo que sé, os lo han dejado algo, lo buscáis en internet en la página. Y bueno, pues ahí lo instaláis. O descargáis el programa. O el que sea. Y bueno. Pues así funciona. Nos vemos en el próximo vídeo. Y un saludo. Y hasta la próxima.